Que tal amigos, tenemos acá una banderola que se ha sublimado de un metro de largo y 20 centímetros de ancho la hemos hecho usando el papel de enrollo de sublimación y el proceso para hacer este diseño es el siguiente ok, este tutorial básicamente es para poder usar la impresora L310 y hacer una impresión en formato largo que es, vamos a imprimir hasta un metro de largo, como vamos a configurar entonces tenemos acá el papel de enrollo, papel de sublimación en rollo, vamos a ponerlo en el imitador de hojas listo tenemos CorelDRAW, vamos a hacer una hoja, tenemos una hoja y vamos a hacer la configuración del tamaño ponemos en preparar página, el ancho se mantiene, vamos a colocar acá 1000, que sería un metro en tamaño de página, le damos a aceptar y como ven ya las dimensiones cambiaron ahora yo tengo acá un diseño ya hecho y lo vamos a pegar acá tenemos la hoja y vamos a pegar este diseño más o menos el diseño que tengo es de 20 de ancho y un metro de largo entonces esta imagen vamos a mandar imprimir, como ya tenemos conectado ya la impresora solamente vamos a mandar imprimir, archivo, imprimir conservar RGB, vamos a generar y en preferencias acá en tamaño de documento vamos a colocar definido por el usuario y en el largo de papel igualmente vamos a colocar 1000, que sería un metro 1000, es decir un metro aceptar y bueno, las configuraciones para el papel made, calidad alta más opciones modo espejo y sin ajuste de color vamos, aceptamos aplicar y mandamos imprimir ya cogió la hoja bueno, acá soltamos un poco más para que jale suavemente la hoja y esperamos a que salga toda la impresión y 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 ya está. 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 Y ya está.